Hola, soy Rafa Marín. Tengo que confesar que a mí el fútbol no me gusta, pero en casa somos del Cádiz. El relato que os voy a leer es un relato verídico. Es el partido de la vida de mi amigo Torre, que creo que también fue el partido de la vida de muchos de nosotros. Se llama S. Cádiz, y dice así. Sus cojones ahí. Dos goles como dos soles. Oli sin afeitar. Y a Brampa que trajo la guerra a Chapín. ¿A quién se le ocurre ponerlo en estadio de fútbol? En nombre de un caricato. Qué tensión. Qué nervio. Y sobre todo, qué calor hacía en el bar. La misma que tenía que hacer en Jerez de la frontera. Y digo yo, ¿qué frontera hay en Jerez? Y a Torre no le quedaban ya ni uñas en los dedos de las manos. Ni de los pies. Y estaba todo alegrete. Y con la cara roja que parecía que le iba a dar un infarto. Desgañitado de sí. Bien Armando, bien Picha. Cada vez que en la pantalla del Canal Plus, el otro hacía un paradón que se estiraba como el canoso ese de los TVO. Como si tuviera imanes en las manos. Menos más, que ya la tensión era insoportable. Todo el mundo venga a hacer la cuenta a la vieja y a preguntar qué pasaba. Si el gol ya verá. Potenciaba a un equipo o al otro. Que por una vez ya estaba bien de no tener que depender de las cábalas de los demás. Y haber ganado en corto y por derecho. Porque se lo merecían los chavales que se partían el alma en esos estadios. Que algunos eran un pantaná. Y otros un sembrado de melones. Y sobre todo se lo merecía la afición. L.A.I. Esa marea amarilla y azul. De hombres, niños y sobre todo Shorby, güeni, güeni. Que todos los dominguitos acudía al Carranza a armarla con Armando. A disfrutar de lo lindo. Se perdiera, se empatara. O se ganara. Como hoy. Y en Jerez nada menos. Un equipo que se creía que iba a poder con nosotros. Te esquilla. Y qué farta de humildad de todos los futbolistas. Y qué poco oirían sus palabras. Como que seguro que aprendían de los políticos. Como venga de sí Pamplina y ajo de la marrana. Como si los chavales de Arcadi no jugaran. Como si no tuviera Arcadi. Un jugador de un hombro doce. Más grande del mundo. Y como si en el fondo no fueran todos ellos. Pobres diablos. Unos mercenarios que se estaban todos más monos. Con la lengüecita metida ahí. Porque quién sabía si el año que viene. No los contrataban a uno o a dos. De recoger pelotas en Carranza. Y venga de asalto. Y a ver cómo la ley de la gravedad era una cosa maravillosa. Así que la demostraba. Era una rubia fetén. Con la camiseta del mortadelo de Articia. Con el cinco. Y anda que no daba alegría meterle un magreo. A una botella de champán. Como hacía Fernando Alonso. Y bañaba toda la concurrencia. Qué alegría. Y ahora toquiqui pa puerta tierra. Venga fuego artificiales. Y moto tocando herpito. Y chafuzón en el estanque de los patos. Que ya ni había pato ni nada. Pero se iba a llenar todo de otros patos. A partir de dentro de una hora. Y allí iba a traer. Con su camiseta con el once. Y los pies revenidos de estas dos horas y pico de pie. Viendo el partido de tercera fila de Herbá. Y anda que como se encartara. No iba a tardar el poco. Meter los pinreles en el agua fría. A ver si se le aliviaba la incomodidad. Y mañana. A la playa. Si le daba tiempo de despertarse antes de las tres cuartos. Tempranito. Que la noche de cachondeo iba a ser más larga que un día sin pan. Y más ruidosa que una jaula de grillo. Trae pa' acá esa media limeta. Pero que no sea vino de chiclana. Que hoy se brinda con vino de Jerez. Pichita mía. Que es lo que pega.